En la esquina Y todo el mundo dice ¿Qué? Dice ¿Por qué? ¿Eh? Repita, repita, Javi ¿Qué es eso? Javi Mira, patalo, 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 patalo Dice, un, dos, tres Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y entonces? Repita ¿Para qué? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, quiero recordarles Porque esta noche está súper cargada De emociones De alegría, de movimiento De baile, de sudores Y de todo Esta noche está cargada de todo Entonces vamos a comenzar Tenemos la gran suerte De que tenemos esta noche La despedida de Rue Que está por ahí donde tome Rebeca, Rebeca Rebeca, venga para abajo Rebeca se despide Rebeca se despide de la vida Rebeca, rebeca quiere ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Entonces ¡Que viva la novia Rebeca! Dice ¡Que viva! ¡Ja, ja! También está por ahí Ruk Ruk En Rú Rú Dónde estamos? Hey Rú 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 Entonces, vamos a cantar y vamos a celebrar el cumpleaños de Ruth, aprovechando la despedida de soltera de Rebeca, aprovechando el que estamos de carnaval, vamos a cantar un cumpleaños feliz pero a lo cubano, estilo salsa, con clave, con la clave. Dicen, uno, dos y tres, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños, repítelo, repítelo, te deseamos todos, ¿qué pasa? Papá, 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 papá. Entonces, el mejor disfraz también. Quiero a cinco disfrazados, cinco personas porque vamos a elegir el primer premio. ¿Dónde está el primer premio? A, en el uno, otro, dos, cinco, tres, cuatro, ah, bien, juntos, cinco, seis, vale, vale. Uno más. Venga, otro más. Pero tiene que ser, familia, tenemos que ser sinceros y rápidos porque no podemos entendernos, ¿ok? Por aplausos, solo por aplausos, de verdad, solo por aplausos. Aquí, ¿cómo te llamas? Por Josué. Josué, te queremos, te adoramos, pero ya tú sabes. A la chaca, a la chaca. Aplausos para Leopatra. Leopatra, también te queremos, pero para chaca. A ver, por los picapiodas. Bueno, se quedan ahí los picapiodas, faltadito. Ah, por el flamenco. Entonces, tú eres la de los años 20. Mami, te queremos, pero para chaca, pero quiero que me ayuden con eso. Entonces, tú eres... ¿Cómo? Sí, Álvaro. Aplausos para Álvaro. Pérez, pérez, pánico. Pérez, pánico. ¡Pérez, pánico! Párez, pánico. Para el capitán de América. Párez, pánico. ¡Por Adadino! ¡Por Adadino! Papi, te tenemos, pero... ¡A la cara! Ya tú sabes. Bueno, tú sabes que... ¡No el fútbol! ¡No el fútbol, no el fútbol! Ok, ok, ok. Tú eres... ¿Me acordás? ¡Pues la goza! Ponte acá. Ya es suficiente. Entonces, con descarte total. No hace falta más. ¡No, no, escucha! ¡Ojo, ojo! Pica a pie, va, ponte aquí. Ahí. Ponte el bolito aquí. Y ponte tú, papachoco. Rápido, pero señoras y señores, chicos. Solo por aplausos. Solo por aplausos. Por aquí... ¿Para dónde? ¡Para dónde querés? ¡Para dónde querés, no? ¡Para dónde querés! Por aquí... ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Los disfraces de Carnaval Madrid 2020 se los dejamos para Jackie Sarra. Estás premiado con una botella de cava para ti. Aquí en la esquina de la barra, buscas a Mario y te invitamos. ¡Vamos a la plaza! Un aplauso. Gracias, gracias. Gracias, de verdad, a todas las personas que han venido con sus disfraces, representando el Carnaval, porque tienen un ambiente de fiesta. Gracias, Ruth, que te van a casar... ¡Rebeca! ¡Rebeca, que te van a casar Ruth con tu disfraces! Entonces, como estamos en el Carnaval, la coreografía de esta noche es diferente. Dice, le gusta el bate a la mujer del pelotero. Le gusta la carne a la mujer del carnicero. Me tira pistola así. Pon, pon, sopla, sopla, y cuando vengas aquí dices... ¡Ay! Y la del bombero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. ¡Rebeca! 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 ¡Rebeca!